Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Día 26 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra divina gracia, propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros salah Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten misericordia a nosotros. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, saciado de aprobios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia a nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Omnipotente y setiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo, y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa, en nombre de los pecadores. Concede, benigno, el perdón a los que invocamos tu misericordia, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 26 Promesas a los devotos de mi sagrado corazón Hijo, no tengas prisa. El tiempo es mi tiempo. Tu peregrinaje en la tierra es demasiado corto. Considérate peregrino en la tierra, que va en búsqueda de la patria celestial. Hoy, quería verte. Cuánto deseaba hablarte al corazón y animarte para que lo dejes todo por mí. Animarte para que busques el estado de perfección que necesitas para que heredes el reino de los cielos. Cuánto deseaba encontrarte en la soledad de mi santo tabernáculo y mostrarte mi corazón envuelto en una llama de amor divino. Llama que quemará tus imperfecciones y debilidades. Llama que consumirá tu corazón y llorarás de alegría. Más, no de tristeza. Incluso te atreverás a pedirme que te tome entre mis brazos y te lleve al gozo eterno. Hoy, quiero hablarte de las promesas que concedo a todos los devotos de mi sagrado corazón. Porque por medio de estas promesas, quiero que los hombres me devuelvan amor por amor. Quiero salvar al mundo por medio de las devociones a mi sagrado corazón. Corazón que arde en sed de ser conocido, amado, adorado y reparado por todos los hombres. Corazón que es refugio durante la vida y asilo seguro en la hora de la muerte. Corazón que contiene tesoro de amor y de gracias. Que distribuye con abundancia a las almas que se consagren. A darme todo el honor, amor y gloria que mi sagrado corazón se merece. Mi divino corazón es un árbol de excelentes frutos de salvación para purificar las almas del veneno letal del pecado y devolverles la vida. La devoción a mi sagrado corazón es uno de los últimos esfuerzos de mi amor para con los hombres. Es la última inventiva de amor de la que espero sea aprovechada. Desdichada las almas que las desprecian, porque todos aquellos que abracen esta devoción y se consagren a mi sagrado corazón no perecerán jamás. Cuánto deseo que las almas se consagren totalmente a mí y reparen las injurias que recibo diariamente en muchos sagrarios de la tierra. Hoy quiero recordarte de nuevo las promesas que un día revelé al apóstol de mi sagrado corazón, Santa Margarita María de Alacoque, para todos los devotos de mi divino corazón. 1. Le daré todas las gracias necesarias a su estado. 2. Pondré paz en sus familias. 3. Les consolaré en sus penas. 4. Seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la muerte. 5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. 6. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. 7. Las almas tibias se harán fervorosas. 8. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. 9. Bendeciré las casas donde la imagen de mi sagrado corazón sea expuesta y honrada. 10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. 12. Prometo el exceso de misericordia de mi corazón. 12. Que su amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos. 13. La gracia de la penitencia final no morirán en mi desgracia. 14. Mi corazón será su refugio seguro en aquel último momento. 15. Oración final. 15. Señor mío Jesucristo, que por un nuevo y singular beneficio hecho a la iglesia, 15. Te dignaste descubrirnos las riquezas inefables de tu corazón. 16. Concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón sacratísimo 17. Y resarcir con dignos obsequios las injurias que recibe de los hombres ingratos, 17. A fin de que seamos enriquecidos con la abundancia de dones celestiales 17. Que emanan de esa fuente inagotable de gracias. 17. Amén. 18. Acto de consagración al sagrado corazón de Jesús. 19. Oh corazón divino de Jesús, te consagro mi cuerpo y mi alma, 19. Mi corazón, mi voluntad, mi vida y todo cuanto soy. 19. Uno todos mis pensamientos, mis afectos, mis deseos a los tuyos. 20. Me comprometo a amarte y a honrarte todos los días de mi vida 21. Y a procurar con empeño que todos te amen y te den gloria. 21. Acepta el deseo que tengo de ver a todos los corazones 22. Abrazados en tu amor, de consolar tu corazón y pertenecerte siempre. 22. Oh corazón sagrado de mi amado Jesús, te tomo como el único objeto de mi amor, 23. El protector de mi vida, el garante de mi salvación y el asilo seguro en la hora de mi muerte. 23. Oh Jesús, concédeme la gracia de propagar en cuanto me sea posible 24. La devoción a tu sagrado corazón, de poner toda mi confianza en ti. 24. Esta es mi decisión irrevocable, ser todo tuyo y hacer todo por tu amor. 25. Renuncio de todo corazón a cuanto pueda desagradarte. 26. Oh corazón de María, el más misericordioso de todos los corazones después del de Jesús, 26. Presenta al corazón de tu Hijo mi consagración, mi amor y mis propósitos. 27. Amén.